¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Agilidad estoy al 11 y en Potencia estoy al 14. Estas son las habilidades que tengo desbloqueadas. De momento en Potencia, estas en Agilidad y estas en Supervivencia. ¿Vale? Como veis hay un poco de todo. Vale. Bueno, vamos a hacer... Hoy vamos a hacer esta misión secundaria. Bueno, estoy haciendo esta, o mejor dicho, terminando de hacer esta, que era para esta gente de este refugio. El tal Jafar, me parece. Jafar se llama el líder de este refugio. Que me permite... Bueno, este es Kurt. Me permite aprender a diseñar bombas. ¿Vale? Todavía más. Nos ha dicho que esperemos un poquito. Le ha hecho yo un poco fuera de cámara. Así que, como tenemos que esperar a que Kurt termine la bomba y demás, lo que vamos a hacer es... Vamos a... Engancharnos. Vamos a hacer la misión para los gemelos estos, que ya os he comentado que más adelante serán importantes. Bueno, ¿qué hora es? 7.26 de la mañana. Vale. ¿Qué está haciendo ese? ¿Por qué está golpeando ahí? Por cierto, he bloqueado la habilidad de atacar por la espalda a los zombies y torcerles el cuello. Hacerles una especie de ejecución. Que está muy bien cuando les pillo por la espalda. A ver. No hace ruido. No es como las armas de fuego, que por cierto las he usado un poco y me dan más problemas que beneficios. Y me diréis, ¿por qué te dan más problemas que beneficios? ¿Por qué hace ruido? Hacer ruido y atraer a los puñeteros víricos, que son esos que corren, y se me montan unos pollos porque no dejan de venir. ¿Sabes? Entonces las armas de fuego en entornos cerrados. ¿Vale? A ver. Este está... ¡Ay, la madre que le parió! ¡Qué susto me ha dado! Y encima, menuda trampa, ¿eh? El golfo este. Y mira, ahí viene, viene. A ver si me engancha con la explosión. Bueno. Vale. Vamos así. Eso es. Venga, el explosivo si quiere que venga aquí. Encima el autobús no me puede hacer nada. A ver. Mira, por ahí viene el condenado. A ver, ¿tengo petardos? No. Los fabrico en un momento. Eso no se tarda nada. A ver, necesito petardos, petardos... Aquí. Dieciséis. Voy a fabricar. Así los centro todos un poquito. Y dejan de tocarme las narices. Los petardos los atraen mucho. Ahí hay. El explosivo ha explotado al final, ¿eh? Y con la explosión se ha llevado los víricos que había aquí. Pues genial. ¿Ya? Vale. No me he desviado de la misión porque es para allá. Hay que seguir la vía del tren y allí está el almacén. Vale. A ver cuántos hay. Esa que está en llamas... Ya estoy puñetas, hombre. Vale. Mira, este tiene una bolsa. Uh, la off, ¿eh? ¿Cómo corta la off? Mira. Adiós, Javier. Buen arma, por cierto. Uf, empieza a venir gente. Vale. Vamos por aquí. Mira. La explosión va a traer el vírico, pero para cuando vengan... Yo ya me he largado. Ahí os quedáis. Vale. Debe ser ese el almacén, ¿no? Donde están supuestamente... Eso. Tú tira para allá, que para allá vas a ver dónde está la movida. A ver. Este es el almacén... A ver, la misión... Eh... Tolga y Fatih necesitan ganchos para transportar su equipo en tirolinas por toda la ciudad. Los ganchos están en los almacenes de la estación de clasificación. Vale. Tengo que buscar ganchos. Quizá me sería mejor... La bomba está lista. Ah, mira. Genial. Está bien. Te veré allí. Vale. Luego paso a recogerla. Porque ya puedo fabricar bombas, chicos. Vale. A ver. Joder, ¿qué me está esperando ahí? Escupidores, un gigantón... A ver. Como os he dicho, no me gusta mucho utilizar las armas de fuego, pero para los gigantones... Os diría que es casi mejor. Vale, vamos por aquí. A ver. ¿Os acordáis en el capítulo 2 lo que me costó hacer el salto este? Pues mira, ahora la primera. Vale. A ver, ¿por dónde puedo caer? Mira. Eh, no, eso no. Vamos a hacer una recarga rápida. A ver. Que le vea yo ahí. Vale. Ese ya no se mueve. ¿Hay otro? Vale. Te he visto. Perfecto. Adiós, cabello. Vale. Está tranquila la cosa, ¿no? ¿Dónde hay otro? Allí. Joder. Tiro. Tres ejíces. ¿Hay alguno más? Está el gigantón, ¿no? A ver, ¿dónde está el gigantón? A ver, tengo que buscar un hueco donde le pueda disparar. Desde aquí. ¡Upa! Vamos a agacharnos. Ahí, la cabeza. Perfecto. Bueno, creo que ya no hay más enemigos por aquí. Tocándome las narices, ¿no? A ver. Bueno, esos son muy sencillos. Eso puedo acabar con ellos con la voz. Por ahí va un vírico. Y este coge... ¡Ay, va! Que se ha caído esto, tío. Quieto, quieto. Vamos a utilizar esta. Nada, granje. Los llevo dos. Anda, si hay otro gigantón. Hay más de un gigantón. Vale. Bueno, pues mira. Vamos a hacer... A ese es que me lo tengo que quitar. Agachate. Que me quita el grande. Me vale. Toma. Vale, ese ha caído. Bueno, que le he hecho ya que estoy. Me los quito a todos con esto. Van a venir los líricos, pero bueno. Sacamos un poco el rifle y así lo veis, chicos. ¿Os parece? El rifle es una mala bestia. Por cierto, si me preguntáis dónde los ha conseguido, las armas de fuego. Pues quitándose a los hombres de Reiss. A ver. Vale. ¿Eh? Ya estás. Ahora sí es que hay aquí abajo. Fuera. Venga, te colocas. Vamos a hacer una cosa. Creo que os va a gustar más el tema de la escopeta. Sobre todo en distancias cortas. Vale. Ahí. Lo que pasa es que están muy cerca. A ver, a ver, a ver. Es que mira, revinta cabezas. Vale, me tengo que acercar. Así. Perfecto. Vale, ya está despejado. No. Anda, si. ¿Dónde coño aparece, macho? ¿Ya? Bueno, el vehículo detrás. Que hace un ruido el copón. Vamos a guardar la escopeta. Que hace un ruido el copón. Esta la vamos a reparar. Ah, está rota. Vale. Venga. Vale. Venga, vamos a caer. Vamos a limpiar. ¿Cuántos enemigos quedan? A ver. A ver, ¿qué tenéis vosotros? Piezas de metal. Ocho pavitos. Ocho pavitos. Pues ocho pavitos. Vale, ahora cojo los ganchos. Vale. Unos ganchos. Mira. El martillo para venderlo. La tubería para venderla. ¿Esto se puede abrir? ¿Dónde pueden estar unos ganchos? A ver. La zona es por aquí. Mira, a ver ese cofre. Cerradura normal. Vamos a ver. Vale. Pues en el lado derecho no es. Vamos a la izquierda. Vale. Ahí ya le he pillado el giro. Ahí está. A ver si están aquí los ganchos. Si no, sigo buscando. No. ¿Qué es esto? Café. Cuchillo. Arrojadiza militar. Vale. A ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ganchitos. ¿Esta puerta se puede abrir? No. Ah, mira. Aquí. Diseño de bate eléctrico. No. Pues eso no era. Martillo sencillo. Bueno, y los ganchos. A ver. A ver si van a ser aquí dentro. No. Eso es un bote de detergente. Bueno, aquí lo dice químicos. A ver si es eso. Coger. Eso es. Eso son los ganchos. Vale. Hay más cositas para coger aquí, eh. Barra de acero pesada. 20 pavitos. Aquí hay una caja. Mira. Cuerda para molotov. Bien. ¿Algo más? ¿Qué hay ahí? Más ganchos. Vale. Espera. Te voy a comprar toda la caja. Por si hubiera algo interesante. Vale. Uf. Qué polvareda. Nada, ¿no? Venga. Pues ya nos podemos ir. Ahora a ver si puedo salir por aquí. Por aquí no puedo salir. Vale. Esta puerta de aquí. Tampoco. Eso que brilla ahí, ¿qué es? No sé qué es eso que brilla ahí. No sé. A ver. Nada. Voy a tener que subir. A ver. Este tampoco. Nada. Y aquí tampoco. Vale. Pues tengo que ver por dónde he entrado. Este ya lo mire, ¿no? Sí. Hay que subir. A ver. Vale. Ahí no subes. Bueno. Por aquí. Subo aquí. Correcto. Vale. A ver. A ver. Ahí. Vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, por aquí me puedo dejar caer e investigar esa zona. ¿Hay algo interesante o no? ¿Hay puerta? No hay puerta. O no sé si se abre, mejor dicho. Entonces, ante la duda. A ver, allí. Vale. Vamos a ver a los gemelos. Están en el otro lado. A la vuelta por aquí. Un avión. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Ah, mira. Por allí. A ver, si no está muy lejos me acerco a coger el suministro. No está muy lejos. Venga, pues vamos. Además está al lado de una área segura. Por aquí. Espero que no hayan llegado los capullos de los hombres de Rice. Venga, ven, que te voy a saltar por encima. Esto me da 30 puntitos. Mira. A ver. Saltemos por aquí. Eso es. Le voy a desbloquear esta habilidad que me permite saltar por encima de los... ¿Dónde está? Allí. Vale. No ha llegado nadie. Genial. Soy el primero. O venga, abre. Abre, que aquí hay cositas. Los suministros ya sabéis que se tienen que llevar a los dependientes de las tiendas. Vengalas. Paquete de ayuda y suministros. Y nos dan una buena cantidad de puntos de superviviente. O de supervivencia, mejor dicho. Mira, hay botijines. Vale. ¿Viene alguien? Son cuatro pelagatos. Vamos a llevarle los ganchos a los gemelos. Más que nada, porque los gemelos nos van a salir más adelante y nos dan algunos objetos interesantes. Son como una especie de científicos peculiares, por así decirlo. Y nos viene bien llevarnos con ellos y hacerles misioncitas. Vale. Ahora... Por ahí no sé si voy a poder subir. Por aquí. Vale. Sí. Por ahí puedo saltar, creo. No, hay pinchos. Por aquí no puedo. Tengo que dar la vuelta. A ver, sin caerme. Vale. Vale, estoy de aquí a la froneta. A ver. El par de personajes peculiares estos. Vamos a ver. ¿Dónde están? Estaban en esta froneta. La blanca, creo que era. Aquí. Tengo vuestros ganchos. Increíble. Lo hemos subestimado. Son muy bacelones los gemelos estos, ¿eh? Solo hay que mirarlo. ¿Hemos terminado? Que sepáis que las tirolinas que nos las dejen instaladas nos vienen muy bien, ¿eh? Vale. Vamos a hablar con este que decía Kurt. ¿Tienes una bomba para mí? Tengo un prototipo. Está sobre la mesa, listo para ser probado. Cerca hay un túnel cerrado con barricadas. Está repleto de coléricos durante el día, pero de noche estará tranquilo. No hay un lugar mejor para probar la bomba. Bueno, probaré en el túnel y te diré qué tal fue. Una cosa más. Acuérdate de los petardos. La bomba explotará en cuanto dejen de estallar. Ese es el tiempo que tendrás para alargarte de allí. Buena suerte. Vale. O sea, que es una bomba de tiempo. Bomba de culo. Vale. Pues, a ver. Coloca la bomba en el túnel por la noche. Esta hay que hacerla de noche. ¿Dónde? ¿En qué túnel? Vale. Está cerca. Bueno, pues toca descansar. Vamos a echarnos un sueñecito. Arriba. ¿Aquí puedo subir? Hay que salir de noche, amigos. No hay otra. Vamos a dormir hasta la noche. Espera a que se haga de noche. Vale. Es de noche y encima está cayendo una tormenta. Joder. Con la lluvia no contaba yo. Vamos a ver. Centrémonos. Casi prácticamente al frente. Un poquito a la derecha. Vamos a poner el punto de ruta para no perdernos. No deberíamos perder. No deberíamos estar. Pero bueno. Vale. A ver. Para los coléricos. Equiparnos. La. La ultravioleta. Vale. La tengo puesta. Sí. ¿Funciona? Vale. Venga. Vámonos. Evitándoles como podamos. A todo bicho viviente. Ahora no es momento de ponerse a cargar zombies. A ver. Por aquí. Vale. 100 metros. Cuidado. Ahí hay uno. Atención. Atención. Como no puedes oír los silbatos para perros. Tenemos que comunicarnos contigo directamente. Te ordenamos que vengas de inmediato. Aquí Krayl. Eres tú, Tolga. Quiere hablar con nosotros. Pues yo no quiero hablar con él. Repito. Tus órdenes son venir inmediatamente. Eso es todo. Vale. Venga. Vámonos. Cinco. Venga. Que explote. Mal asunto. No funciona. No funciona. Hostia. Qué putado. Venga. Bueno. Lo arreglaremos con un poco de cirugía improvisada. Primero, haz una incisión justo debajo del polo negativo para abrir la caja. Tengo que volver, tío. Joder. Repite el revestimiento a lo largo de la incisión para dejar al descubierto el cableado de activación. Ahora, comprueba la soldadura de los dos cables verdes y los tres rojos. Seguro que es el cable verde. Estaba bebiendo mientras lo soldaba. Algo bastante irresponsable, ahora que lo pienso. Sí, sí, claro. El que se está jodiendo el cuello, aquí soy yo. Vale, ahora. Pétanos. A correr. Ya está. 7, 4, 3, 2, vámonos. ¡Oh, qué explosión, chaval! El nido ese de colérico se ha ido a la mierda. Conseguido. Ha volado el nido y la barricada. El túnel ya es transitable. Claro que explota. La fabrique yo. Ven a verme y te daré el plano. Mira. Te quemas, condenado. Ni te acerques, ¿eh? Ni te acerques, por favor. ¿Viene? Sí, viene, viene, viene. Venga, corre, corre. Cré. Aquí. ¿Viene? No, no viene. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Hemos llegado. Tranquilos. Buenas putas noches, tío. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Toma, un poquito. Ah, este es un puñetero vírico loco. Hala. Aquí no me coges. Aquí no me coges, guarro. No saques el fuzco. Lo verás. No deja disparar. Si no te pega un tío... Toma, sí, sí me deja. Venga. Venga, ¿quién más quiere? Vamos. Vamos. Vamos, caraña. Pues todo, caraña. Venga. Venga. ¿Ya? ¿Estás tranquilos? Vale. Vamos al mapa. Quitamos el punto ruta. Mira, tenemos una caja de suministros aquí, muy cerca. A ver, exactamente... Según estoy mirando yo. ¿Qué hice? No, está ahí. ¿Claro? ¿Veo por ella o no? ¿O me la juego? A ver, está tranquila la cosa. Joder, ya viene, macho. He pegado un pasito nada más. Tienes hace puñete. Tendré tiempo de daros caña, no os preocupéis. A ver. Esto es para ti. También he modificado un poco el recipiente. Latas en lugar de baterías. Las latas son menos explosivas, pero abundan más y pesan menos. Gracias, Kurt. Diseño de bombas de Kurt. Esto es lo que quería. Bombas. Ahora os vais a cagar. Ahora os voy a seguir por la noche a poner petaditos. A ver, echemos un vistazo a ese diseño. Bombas de Kurt. ¿Dónde está eso? A ver. ¿Cómo que no tengo? A ver. Bombas de Kurt. A ver, eso está en diseños. ¿Qué necesito para bombas? Clavos que tengo un montón. Químicos también. Homenaje de cocina. Vale. Tengo que repasar. Tengo que repasar y buscar cositas. A ver. ¿Dónde hay una tienda? ¿Dónde hay una tienda? No sé si este hombre de Jafar nos dirá algo. ¿No dice algo? No, no. Bueno, ¿y los gemelos dónde demonios están? Ve a ver a Tolga y Fatin. 160 metros. ¿Dónde se han ido estos locos? Ah, la otra zona segura. Vale. Bueno, pues hay que salir, chicos. Por ahí, 150 metros. A ver, veamos el mapa. Que no haya... Uy, ¿esto qué es? Cuidado, que viene un vehículo colérico. No sé si... Vamos por aquí, así. Rodele. Vamos corriendo. No lo ha visto. ¿Esto es el colegio? Ah, que estén en el colegio. Bueno. Toma. Si te estoy esgando con la ultravioleta, Golfo. A correr. Joder, mira lo que quitan, ¿eh? Más acaricio. Ahora, aquí no entras. ¿Qué? Vamos. Vamos, sin vergüenza. Golfo. A ver. Trastornados. ¿Qué problema tenéis? ¿Qué problema tenéis? ¿De qué se trata esta vez? ¿Sabes lo que es una batería? Tolga, no lo aturuyes. En el compartimento del motor de un autobús hay un rectángulo pesado. Sé lo que es una batería. Necesitamos baterías de autobús, con placas para uso marino y con una tensión nominal de 1300 cca o superior. C-C-A es la corriente de arranque en frío. Obviamente. Eso es un pedazo de batería. Sí, unos 50 a 55 kilos cada una. El equivalente a un montón de piedras grandes. Es estadounidense. Se enfada con el sistema métrico. Vamos a necesitar tres. Puedes usar tu fuerza bruta. Sabemos que a los primitivos os encanta demostrar lo fuertes que sois y alardear de capacidad física. ¿Creéis que atraerá a las hembras? Feo y tonto. Lo tiene todo. ¿Cómo puede vivir así? ¿Quién sabe? Ya tienes tus instrucciones. Ahora ve a interpretarlas a tu manera. Vaya, vaya, vaya con estos dos. A ver. Tres baterías de los autobuses de la estación central de autobuses. Vale. Aquí no sé si podía... Esto es el colegio. Aquí hice una misión secundaria para un tipo que era, por lo visto, un político. No sé si era un alcalde, un gobernador o algo así. Ya la hice esa misión. Vale. Estación de autobuses. Vale. Ah, mira, tengo también la llave de Osman, que es un tipo que conocí haciendo una misión secundaria. Me dio una llave que me abría a varios sitios donde había objetos muy interesantes. Varios puntos de alijo. Vale. Uno, dos... Vale. Hay varios alijos. Sí, señor. Vale. ¿Dónde voy primeramente? Pues venga, vamos directamente de aquí. Tres baterías de los... Para hacer esto de noche, pues venga, vamos a hacerlo de noche. Vamos a echar un botiquín. Vamos a preparar botiquines, por cierto. Porque aquí va a haber mucha gentuza, ¿eh? Mira, Molotov, voy a hacer... A ver, a ver, a ver, a ver. Bananas tóxicas, congelantes... ¿Dónde están los molotovs? No, molotovs no, botiquines, botiquines. Ahí. Necesito gases. Necesito trastear, ¿eh? Venga, vamos por aquí. Vale, ultravioleta. Vale. No es mucho, pero algo hace. Pasando, pasando de todos, ¿eh? Vamos directos a lo que vamos. Vale, ¿por qué puedo subir por esta tubería? ¿Qué hora es, por cierto? A las cinco. Queda una hora para que amanezca. A ver, aquí hay un colérico, ¿no? ¿Es un colérico eso? Sí, mira, allí. Vale, vamos a rodear por aquí. No, escupidores no, ¿eh? Escupidores no, porque pueden delatar mi... Mi impulsaje. A ver, que hay un colérico justo al otro lado de la valla, macho. Está por ahí. Por aquí. Eso, digamos, esquinazón. La está haciendo tu serie. ¡Vaya! Colérico. Yo creo que no me ha llegado a ver. A ver. Uf, hija. Vale, sí. No se supera. A ver, ¿dónde están los coléricos? ¡Huír! ¡Huír! ¡Cobardes! ¡Huír! Vale, han huido. Bueno, ya estamos tranquilos, chicos. A ver, vamos con este Pintamonas. Bueno, con este aquí. Ahora, ¿qué coñetas? Si los coléricos no son nadie vosotros, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Ven para acá. Que no te vas a ir de rositas. Eso que ha saltado, que era un trozo de carne. Las orejas que le he cortado, como si fuera un copito, ¿o qué? Vale. Fuera. ¿Tú también quieres? Mira cómo corta mi off, ¿eh? Para segar, es lo mejor que hay. Para segar cabeza, me refiero. Vale. Bueno, vamos primero a ver el alijo de Osman, que está aquí. A ver, aquí tiene que haber una puertecita. ¿Dónde, dónde, dónde? Esta. Abrir. Tengo la llave. Correcto. A ver qué hay aquí. Cierra, que no quiero que nos moleste. ¿No se puede cerrar la puerta? No, vale, da igual. Cigarrillos. Uy, esto ya sabes que se puede vender bien. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Por ahí nada. Mira, cofre de colores, alcohol. Vale. Abrir cerraduras, difícil. Abrir. Aquí hay café. Y una lata, para bomba. Bien. Difícil, normal. Difícil. Venga, esta misma. Vamos para la derecha, a ver si hay suerte. Vale. Ahora a la izquierda un poco. Mira. Casi. Ahí está. Vamos a ver. Anda, inventario lleno, me dice. Vale, espérate. Vamos a hacer hueco en el inventario. Para eso... Desmontar el E3. Sí. Más cositas. Cuchillo de matadero. Vale. Es que tengo que vender. Vale, ya está. Me llevo la caja. Vale. Abrir cerraduras, normal. La otra... Vamos, venga, la primera. Sí, señor. Café, cuchillos, arrojadizo. Venga, esta. Difícil. Ha sido una a la derecha. O sea, una a la izquierda, otra a la derecha. Esta va a ser la izquierda, seguro. Vamos a buscar. Vale, pues no. A ver un poquito por aquí. He oído algo. Ajá, que hay un defecto ahí. Claro. Ven aquí, campeón. Me voy a tirar lo matado. Eso. Tú ya no molestas. Vale, viene otro. Genial. Me vais a dejar... Chinos. Ahora. Bolsa. Hacha de clavos. 129 de año. Eso me gusta. ¿Hay más? No. No. Vale. Bueno. A ver. Las baterías. Tres baterías de los autobuses. Mucha gentuza hay aquí, eh. Vamos a dar un poco de luz. Y vamos a investigar esto. A ver. ¿Qué puedo coger aquí? Uf. Un montón de cosas. A ver. Si me están dando autobuses. Lo normal es que haya muchas cosas para coger. Mira. Cuerda. Ahí hay un color rojo. ¿Eso qué es? Y ahora hay batalla. Es un coleccionable. ¿Viene? No. Esto no abre. A ver. A ver. La papelera y algo. No. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Ya no viene. Esa. A ver. Agachado mejor. Joder. Tiene una posición. A ver. Es que la morcilla. Así no será nada. Vale. Ni nada. Aquí hay una puerta. No se abre. Y otra abajo. Vale. A ver. Fuera. Joder. Estos son muy pesados. Los del traje. Para las piernas. Mira. Vamos a centrar todos los que podamos. Bueno. Ahí nos ha escupido de allí. Ahí. Venga. Tira para allá. Ahí os quemáis un poquito. Eso. Voy a aprovechar ahora. A ver si yo me disparo. Joder. ¿Cómo no? Iban a ir un idiota de estos que corren. Toma. Me dice. A ver si llevo ahí. Aquí. Buen sitio. Anda. Mira. Hay un coce. ¿Hay un escupidor? Sí. No es para acá, chaval. Ahí hay otro. Vale. A ver. Vamos a por... Ya viene un idiota. Ya viene un idiota. No sé qué ha hecho. ¿Están subiendo? Abajo, hombre. Venga. Salta, salta. A ver. Te caes. Hacer puñetas. ¿Otro? Venga. Abajo. Sin brazo no puedes escalar. ¿Veis? La cabeza se ha quedado ahí colgada. Abajo. Abajo, he dicho. Venga, venga. Seguid, seguid. Salta, salta. Te caes. Abajo, he dicho. ¿Pero por qué el demonio no le he dado ahí? Hala. Vamos a por el que escupe. Pero espera que me pongo la coja. A ver. Ven para acá. Me voy a echar contra el campeón. Buena, buena, buena. Adiós. No. Pero. Un guarro. Que eres un guarro. Abajo. Cuarco. A ver. Ven para acá. Cada vez me ha asegurado de no fallar. Ven, 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 ven. Gran arma, la OZ, ¿eh? Vale. Está esto calmado ya un poco. ¿Sí? Vale. Bueno. A ver. Los gorilones los tengo que matar con la pistola. Así que mira. Este tengo buen tiro desde aquí. 10 disparos, ¿eh? A ver. La cabeza. Vale. ¿Hay un escupidor? Allí. Ay, qué gansino es. Un escupidor. ¿Vienen? Están guarreando lo que están haciendo. A ver. ¿Vienen? Vale. Vale, que viene uno más. ¿Viene? ¿Viene? Ese ya no se levanta. Vale. Se trata de no fallar, ¿eh? Con el disparo. A ver. Tres disparos. Perfecto. Me queda sin munición. Pero bueno. Vale. A ver. Ya puedo bajar, ¿no? A investigar eso. Hay dos gigantones más. A ver si los puedo juntar a todos. Vamos a tirar petardos. Ahí. A ver. De aquí ya hemos jugado. Vale. Joder, como aguanta, ¿eh? Ahora, hace puñetas. Ahora me debería poner el rifle. Ya que me he quedado sin munición, la pistola vamos a cambiar por... ¿Dónde está el rifle? El rifle, el rifle, el rifle... Aquí. Eso es. Vamos a matar unos cuantos bichos de estos. ¿Vamos? ¿Subís o no subís? Vale. 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 Eso es. Por favor. A ver. Vale. Vale. ¡Anda, mira! ¡Qué magia va! ¿Dónde vas tú? ¡Sinvergüenza! Prepararé el arma rápido Ya nos hemos calmado, joder Todos los que me he cargado y los que siguen viniendo, eh Eso es, ahí hay chicharraditos No voy de aquí que hace calor Parece que está la cosa más calmada ya, ¿no? Mira, es este chamuscaillo ¿Dónde vas tú, chamuscado? ¿Cómo estás? Venga, venga, acércate, acércate Lánzate, lánzate Fuera Ya está, ¿no? Venga Pesaos Vale, a este me lo tengo que quitar Espérate, que viene otro idiota por ahí, ¿de dónde está? Venga, ven para acá Fuera Está recién reparadita el arma, ¿eh? ¿Cómo quema? ¿Cómo quema? Quema, ¿eh? Quema No sé Vale, ya estáis tranquilos, venga, a buscar las baterías Esto es un autobús, a ver si éste tiene batería ¿Y dónde estarán las baterías? A ver, ahí me indica algo Ahí Batería de coche, vale O sea, que tengo que subir dentro de los autobuses Eran tres, ¿no? Una de tres, sí La oriceradura es fácil Joder, tan fácil Vale, dos Algo más aquí A ver, aquí hay muchas cosas para ponerme a buscar, ¿eh? Es un buen sitio para venir a rapiñar, como digo ya Como ya te digo Vamos Una gasa Bueno Coge, coge, todo esto es el dinerito, no viene muy bien Hay que cambiar el arma ya Eso es Dinerito, cigarrillos, piezas de metal, todo esto no viene muy bien A ver Ahí por otro lado Otro pesado de estos Es que prefiero A estos prefiero rematarlo, porque el ruido de la bombona explotando Mira, a este le han quitado la batería A ver Eso es lo que no tenía que haber hecho Ahora van a venir los pesados Vale En el marroncito este no entré Vale, tengo que abrir Vale, tengo que abrir Ya viene, ya viene ¿Dónde vas tú tan rápido? Mira, este rodando y todo esquivando, ¿eh? Sin cabeza te tenía que quedar, lo sabes ¿Qué? Ah, sorpresa Mira, ese con una llave inglesa ¿Dónde vas tú con la llave inglesa? A ver, ahora no te brillan, una llave inglesa Vale, ¿ya está? Venga, vamos a abrir Vale, perfecto Aquí tiene que estar la tercera batería de coche Vamos a ver Correcto Y ahora estoy con todas Vale, bien Bueno, aquí tengo que venir porque hay muchas cosas para saquear No es el momento ahora No puedo hacerlo yo fuera de cámara Vamos de vuelta A llevar las baterías a los gemelos locos estos Y si queréis cogemos Los suministros, que no deben estar muy lejos A ver... Si están lejos Pues los suministros los van a dar morcillas Por aquí Vienes que apuntito subir Al siguiente nivel de agilidad Pues vamos a ir haciendo la cabra un poco Que nos vaya dando por los saltitos, puntitos Por aquí Venga Venga Vale, veo que ha puesto... Estos han puesto las tirolinas por todos lados, eh Vaya, hombre, de rise Esto sí que no me lo esperaba yo Vale, vamos a ver... Perfecto 1,500... Venga... Vamos a ver que tenían ¿Qué estabais haciendo? Inventario lleno Tengo que deshacer cositas A ver... Inventario Eh... Hecha de clavos... 121 Esta, porque no vale para nada La de tres de montar, sí La tubería también Vale, ya podría cogerla Pico de hierro... ¿Tú qué tienes? Tiene... Tiene... Machete 30 Eso me gusta No he tomado ni un machete de noche nunca hasta ahora Venga Joder... Joder... A los dos, chaval... Jaja... Toma... Joder... Ahí va a ser esa patada encima Vale... A ver... Déjame los trastornados... Estos pueden estar... Por aquí... Esto no lo había visto antes... Mira... Componentes electrónicos... Por ahí no puedo saltar... Eso es... Vale... Aquí está... Vuestras baterías Comprueba si tiene marcas de dientes... Bien hecho... ¿No te has liado al contar las baterías? ¿Qué más necesitáis para ese proyecto vuestro? A ti no te importa... Adiós... Vale... Bueno... A ver... Tengo que hacer la misión de noche del huidizo... De coger el tejido del huidizo... No se me olvida... Y tengo también... Que hacer esta misión del hangar... Bueno... Esto no me debería llevar mucho tiempo... A ver... Que tengo que... Seguridad pirómeno... Vale... Pone que es difícil... Así que la haré ya en el próximo capítulo... Porque si no se nos va de hora... Bueno amigos... Pues en este punto vamos a dejar el capítulo de hoy... Como siempre digo... Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos... Mandaros un saludo... Y ya sabéis... Nos seguimos viendo por el canal... Cuidado mucho... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!